¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo a la vuelta, vamos a los que vienen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, listo para él! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, campeones, otra vez! ¿El entrena? ¡Vamos, listo para él! ¡No! ¡La de campeón! 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 ¡Dale, 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 campeón ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, 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 bolitos, palores! ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, 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 bolitos, palores! ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, 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 bolitos, palores! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Somos campeones otra vez! ¡Un aplauso para el Guatemala, che! ¡Dale! 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!